... Yo como director soy el representante sindical del espectador... ...soy el que defiende los intereses del espectador... ...tienes que manejar muchos lenguajes y coordinar a mucha gente... ...manejar incluso hasta los afectos del equipo... ...tiene tanto que aprender el mundo de la empresa... ...de nosotros en eso... ...de cómo crear sinergias entre la gente... ...de cómo motivar a cada uno para mover su creatividad... ...para dejarles espacio... ...cómo ser un líder que de alguna manera lo que hace... ...es propiciar que todo ocurra. Cabaret es un local nocturno en el que puede pasar de todo... ...el estilo de la vievel es la falta de estilo... ...es el eclecticismo más absoluto... ...podemos pasar de hacer una canción funky... ...a un número de enloquecido, grotesco... ...algo muy poético... ...siempre partimos de un guión que yo laboro con cuidado... ...esmiro y durante mucho tiempo... ...pero que lo llevo a la sala de ensayo para ser demolido... ...y a lo largo también de estos años ha habido bastantes compositores... ...que han trabajado en los espectáculos... ...y que han compuesto la música sobre lo que han visto... ...y en los últimos años yo empecé a escribir canciones también... ...pero yo no soy músico... ...entonces toco rudimentariamente la guitarra... ...lo grabo en el iPhone... ...y luego se lo paso a los músicos que crean la armonía... ...y hacen de aquello que sonaba fatal en una grabación... ...hacen algo bello. Seguimos pensando que solo partiendo de cero... ...solo mirando el mundo desde cero... ...con ojos nuevos se puede caminar. Nos volveremos a encontrar por ahí...